Adriel 717 Elegir el campeón perfecto para Tumaso es parte de la estrategia de Legends of Runeterra y te voy a mostrar a mi consideración cuáles son los mejores 10 campeones para este momento del juego En el puesto 10 decidí quedarme con Miss Fortune Miss Fortune era más fuerte hace un tiempo pero por la satulización del juego y los metacontadores ha caído en desgracia Pero todavía es una fuerte campeona para mazos agresivos que a menudo se combina con campeones como Gunplank y Sejuani Solía ser una bestia absoluta cuando se asoció con King y aunque esto ha demostrado signos de debilidad sigue siendo una estrategia sólida Lo que la hace útil en mazos agresivos es su capacidad para subir de nivel cada 4 ataques que realiza el jugador También inflige daño a los enemigos y al enemigo Nexus cada vez que un aliado ataca lo que garantiza que reduce al oponente y se vuelve más fuerte a medida que el jugador pasa a la ofensiva En el puesto número 9 decidí quedarme con Aurelion Sol Aurelion Sol es una potencia del juego tardío Se necesita un poco de trabajo para configurarlo pero una vez en posición y nivelado correctamente vale la pena Aurelion Sol se beneficia de socios como Trunle y Diana para prepararlo Su habilidad es invocar una carta celestial que cueste 7 o más y poner una carta celestial al azar en la mano del jugador al comienzo de la ronda Donde esto se vuelve realmente útil es cuando está nivelado y las cartas celestiales cuestan 0 De acuerdo, asegurarse de que los aliados tengan un poder total de más de 20 para subir de nivel puede ser complicado Pero una vez logrado, la victoria no va a estar muy lejos de tus manos En el puesto número 8 decidí quedarme con Maokai Maokai es un gigante dormido que puede ganar rápidamente si el enemigo no está prestando atención o puede contratar Siempre que otro aliado juegue dos cartas se lanzarán y se invocarán un retoño Esto parece una compensación aproximada a menos que el jugador esté ejecutando una estrategia profunda Que da como resultado que ciertas unidades se vuelvan más fuertes cuando hay menos de 15 cartas en el mazo del jugador como en Autilos Si mueren suficientes unidades del jugador o se lanzan 25 cartas Maokai sube de nivel y puede destruir el mazo del oponente Dejándolo con solo 4 no campeones Para complicar aún más las cosas para el enemigo Maokai ahora invocará un retoño cada vez que comienza una ronda La razón por la que no tiene una clasificación más alta es que los jugadores están empezando a darse cuenta de sus métodos Lo hace predecible una vez que ven a Maokai como campeón Pero los jugadores inteligentes todavía se están divirtiendo mucho con Maokai en este momento En el puesto 7 me decidí quedarme con Twisted Fate Twisted Fate es un juego bastante complicado que combina bien con casi cualquier mazo Sus mejores parejas son Gunplank y Swain en este momento Su habilidad principal es invocar una carta de destino azul, roja o dorada en ese orden cada vez que va Las cartas azules van a recargar un hechizo de maná y permitirán que el jugador vuelva a robar Las rojas infligen un daño a todos los enemigos y al nexo enemigo Y luego las doradas infligen 2 daños y atonen al enemigo más fuerte Una vez que el jugador roba 8 cartas sube de nivel Y ahora puede jugar una carta de destino siempre que el jugador use una carta hasta 3 veces por ronda En el puesto 6 me quedo con Elis Elis es solo una luchadora temprana Pero con el mazo correcto y maniobras rápidas se convierte en una pesadilla para el oponente El truco con Elis es golpear al enemigo con fuerza y mantenerlo ocupado Mientras la verdadera estrategia ganadora se implementa a segundo plano En este papel Elis no puede ser vencida La clave de su poder es llevar rápidamente arañas al campo de batalla Elis misma puede convocar una speed line al campo cada vez que ataca Cuando hay más de 3 arañas en juego al comienzo de una ronda sube de nivel Esto da como resultado un luchador fuerte rodeado de Spirelins Que puede mantener ocupado al enemigo mientras implementa su golpe de gracia En el puesto 5 me voy a quedar con Ashi Ashi es débil al principio gracias a la poca salud que tiene Pero una vez nivelada y mejorada es difícil pararla Su fuerza radica en la capacidad de congelar al enemigo más fuerte en el tablero Resunciendo su ataque a cero Sorprendentemente sube de nivel usando Freud's Bile 5 veces Lo que significa que los jugadores estarán a la ofensiva con ella Una vez nivelada su congelación hará que el enemigo afectado no pueda bloquear Esto le permite ignorar sin ayuda a las unidades bestiales que absorberían el daño incluso Sin su poder de ataque Podés combinarla con Sejuani Dale suficiente tiempo para mejorar y va a derribar a los vasos más poderosos Tener FH En el puesto 4 me voy a quedar con Kalista Kalista es un gigante del juego temprano que puede tener la oportunidad de ganar por su cuenta Antes de que las cosas lleguen al juego tardío Con Fearson solo puede ser bloqueada por unidades con 3 poderes o más Lo que permite actuar con impunidad contra todos los demás Cada vez que mueren 4 aliados algo común en los vasos agresivos Ella va a subir de nivel y gana la capacidad de vincularse con un aliado Esto hace que el aliado vinculado gane más 2 de ataque Y va a revivir al aliado cada vez que realice un ataque Cuando se une a un luchador fuerte puede traerlo de vuelta una y otra vez para que siga luchando En el puesto 3 me quedo con Sejuani Por supuesto mientras que Haya es fuerte su compañera Sejuani es un monstruo Puede congelar a un enemigo y hacer que se vuelva vulnerable Lo que permite al jugador interrumpir los mejores planes del enemigo Una vez nivelada tiene la increíble habilidad de congelar a todos los enemigos Cada vez que el Nexus se dañe directamente Por supuesto dañar al Nexus 5 veces para subir de nivel es bastante complicado A menos que el jugador tenga algún hechizo furtivo Pero si lo conseguís podes eliminar el poder de ataque de un oponente Ponerlo en la línea del fuego y anular el poder de ataque del lado contrario Mientras el Nexus se desmorona En el puesto 2 me quedo con Sejuani Cuando se trata de acabar con el Nexus el campeón Sejuani es lo mejor que hay Su Nexus Strike inflige 3 daño al Nexus y solo puede ser bloqueado por unidades de 3 o más de poder gracias a Fearson Si el jugador puede eliminar las unidades problemáticas lo suficientemente rápido Entonces Sejuani es libre de acabar con el Nexus De hecho una vez que haya infligido 12 daño que no sean de combate va a subir de nivel Y va a tener algunas habilidades aterradoras Ahora cada vez que daña a Nexus también aturdirá al enemigo más fuerte en la última fila Su Nexus Strike también infligirá 3 daño a todos los enemigos Ponerlo en batalla con campeones como Sejuani o Twisted Fate Y va a ser una pesadilla En el puesto número 1 me voy a quedar con Gunplank Gunplank se lleva muy bien con Twisted Fate y Sejuani Y es uno de los campeones más peligrosos del juego Su habilidad Overwhelm causa un exceso de daño para golpear al enemigo Al Nexus Si, el Nexus es dañado en 5 rondas, sube de nivel y se vuelve bestial Ahora va a poder invocar un barril de pólvora cada vez que comienza una ronda Lo que hace que todos los hechizos y el daño de habilidad se acumulen con cada uno en el tablero También viene con un ataque que inflige un daño a todos los enemigos y al enemigo Nexus Esta fue mi opinión de los 10 mejores campeones que actualmente hay en Legend of Runeterra Claramente esto va variando a medida que hay parches, todo lo que sea Pero actualmente yo me quedo con estos campeones Es algo muy personal, ¿no? Pueden compartir o no Si comparten, hágamelo saber Si su puesto, su top es diferente, hágamelo saber Va a ser bienvenido todo Y hasta acá llegó el video No olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta Y también activar la campanita, por supuesto Muchas gracias por ver Dejen sus ideas para el próximo Así que nos vemos en el próximo video